En ataque armado contra exalcalde de Zapotlán, fallece su esposa. De acuerdo con información preliminar, por la mañana del domingo, 20 de octubre Hugo Salvador Álvarez Rivero viajaba en una camioneta tipo van junto a su pareja sentimental y su hijo por la localidad Acayuca perteneciente al municipio de Zapotlán. Cuando la familia llegó hasta la calle Cipres en la colonia Los Jourjas, personas hasta el momento desconocidas les dieron alcance tras un seguimiento desde metros atrás y fue cuando comenzaron a disparar hacia el vehículo. El exalcalde de Zapotlán Hugo Salvador Álvarez Rivero narró que logró bajar de la camioneta y pudo escapar, pero su esposa quien iba en los asientos acompañándolo quedó en medio del fuego cruzado. Una vez que los disparos de arma de fuego cesaron, Hugo Salvador Álvarez Rivero pudo regresar hasta la camioneta y fue cuando encontró a su esposa ya sin vida, pues durante el ataque armado recibió varios balazos en su cuerpo. Tras reiteradas llamadas de emergencia por vecinos de la colonia Los Jourjas en Acayuca acudieron agentes de la policía municipal de Zapotlán, en coordinación con comandancias cercanas e incluso de las fuerzas estatales quienes desplegaron un operativo de búsqueda y detención de los probables responsables del ataque. El exalcalde refirió a las autoridades que acudieron que ya había notado el seguimiento de las personas desconocidas, pero sin saber que iba a terminar en una balacera, de la que salió ileso junto a su hijo, quien tras el suceso fue llevado con algunos familiares. A la par de agentes del orden acudieron peritos especializados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo quienes se encargaron de procesar la escena y del cuerpo de la mujer, para así poder iniciar una carpeta de investigación que pueda dar el móvil del ataque y a lo presuntos autores.